Supongo que solo hay que decir una cosa... ¡Boogie Boogie! Esta noche hay que bailar En la fiesta de pijamas lo harás Luces, ritmo, discoteca La guitarra, puntear Y el saxo, tocar ¡Uh! Manos arriba, muévete bien Salta por la pista, ritmo cien por cien ¡Oh yeah! Todo el mundo a bailar Que la fiesta de pijamas solo acaba de empezar ¡Es oficial!